Si fuimos bien a la madre Vaya a que que la... Vaya a que que la hago Vaya a que que la hago Todo bien Está malo Echa el tema Te digo más bien, bien ahora Vaya a mi siglo Te peigo Esa es la corda ¿Qué es tu? Tinta a la madre Tú te ves ¿Tinta a la madre? ¿Tinta a la madre? Tinta a la madre ¿Vale? y ya 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 la No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡No hay nada! ¿Cómo se puede hacer? No, no, no. ¿No hay nada? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!